Grandes noticias para el municipio de Chámeza, para el municipio de Páez, Cazanare y Boyacá. Con mi hermano Carlos Amaya hicimos un compromiso de unir los territorios, de generar desarrollo en estos municipios olvidados históricamente. Nos encontramos con los alcaldes de Chámeza, Páez, gobernador de Boyacá y gobernador de Cazanare para decirles que vamos a pavimentar 4 kilómetros desde la escuela Barriales, kilómetro 7, hasta el río Upía, lo que le pertenece al departamento de Cazanare. Estoy muy feliz de poder estar acá en Chámeza. Creo que nunca antes estos territorios han tenido tantas oportunidades como ahora. Estoy acá con mi hermano, este hombre que quiero tanto, que inspira, que nos ha hecho sentir muy felices de poder hermanar lo que antes era uno solo. Vamos a hacerlo nuevamente. Cazanare y Boyacá somos uno y por eso vamos a trabajar con todas las vías que nos unen para que podamos comunicarnos y que podamos estas tierras hacerlas más y más productivas. Una Boyacá grande es grandes inversiones en territorios antes olvidados. Estoy acá con mi querido amigo Dieguito, el alcalde. Hicimos un sobrevuelo de toda la vía desde Páez hasta este municipio. Y quiero ahí comprometerme públicamente con hacer primero un mejoramiento de la vía con nuestra maquinaria que está esa vía en una situación muy complicada. Vamos a hacer la ampliación de los primeros cuatro kilómetros mientras vamos avanzando en los estudios y diseños. Eso nos va a ayudar a ser más eficientes los recursos. Y el señor alcalde se ha comprometido a hacer los estudios y diseños de los primeros cuatro. Apenas los tenga con recursos de regalías del departamento vamos a aprobar el proyecto y le giraremos al municipio para que contrate esa importante obra. Esto se une a la inversión que hice cuando fui gobernador de 45 mil millones de pesos de la vía Miraflores Páez y esto se une con una inversión muy significativa que será compromiso nuestro con el pacto bicentenario en cumplirlo de los 200 mil. Vamos a asignar 143 mil millones de pesos para pavimentar desde Tunca hacia Zetaquira Miraflores Páez y poder hacer por lo menos unos 30 kilómetros de pavimento que van a acercar mucho a Chámeza con Tunca, con la capital y por supuesto con ese centro del país y nos va a generar una alternativa de movilidad muy importante. Estoy muy feliz de estar acá con el alcalde de Chámeza en este monumento que es muy típico acá para poder decirles la historia de Chámeza, de Páez, de Casanare y de Boyacá se escribirá nuevamente en unión y en hermandad porque dos gobernadores son hermanos. ¡Que viva Casanare y que viva Coyacá! ¡Que viva Colombia!